Colombia mostró la personalidad para remontar un 2-0 en contra como visitante y se impuso el viernes 3-2 a Francia en un encuentro de fogueo para las dos selecciones, de cara a su participación en el Mundial de este año. La selección anfitriona, considerada entre las favoritas para el certamen que comienza en junio en Rusia, marcó dos veces en 26 minutos, por medio del delantero Olivier Giroudi del volante Thomas Lemar. Un error abrió la puerta a la bravia reacción colombiana. El arquero Hugo Lloris se desconcentró a los 28 minutos y permitió que un centro enviado por Luis Muriel terminara entrando en la portería. Alentados por numerosos hinchas vestidos de amarillo en el Stade de France, los visitantes igualaron a los 62 minutos, cuando el delantero Radamel Falcao empujó a las redes un centro perfecto que le prodigó James Rodríguez desde la derecha. El Tigre, llegó así a 29 tantos en encuentros internacionales. Una falta torpe dentro del área por parte de Samuel Humiti dio a Colombia la oportunidad de ganar. Juan Fernando Quintero, quien había ingresado como sustituto, venció a Lloris desde el Manchon Penal. El próximo encuentro de los franceses será ante Rusia en San Petersburgo y Colombia se medirá a Australia en Londres.